El chiquito, el chiquito, el chiquito, el chiquito, el chiquito, el chiquito, el chiquito. La chica es el merado, lo quita en mi cocina, se pone con monocas, y prueba en mi carina. ¡Pero vaya a cuarta! Si no nos han quitado, ¿eh? Pero yo nos han dejado con la miel en los labios, sobre todo al público femenino. Bueno, parecía que se iban a quitar a esa toalla, pero nos han engañado a todos. Yo, ha habido un momento del paso doble que creí que se lo quitaban, ¿eh? Estaban amenazando todo el tiempo. Bueno, recuerden que el año pasado estas chiquitas fue una sorpresa con los otros, y este año, pues, no ha decepcionado, es todo lo contrario. Se han venido a más. Ahí tienen ustedes a los que están marizando, cogiendo erizos en la caleta. Las coñetas, como el día nos hicimos a Yuyu. ¡Ay, qué calor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hable fuerte, Pacoli! ¡Vengo un amigo! Tengo un amigo parguera, el cual ya se ha decidido, como le gustan los tíos, se ha soltado la melena. Tengo un amigo parguera, el mismo lo reconoce, de que a él le cabe tela. La culpa es de la tele, por sacar a tanto venta, mostrando su ramalazo. Yo cuando pongo la tele, no me acerco por si acaso, porque con palco, boñita, me puedo llevar tanto. A mi amigo tú, lo llano se la ha visto desde león. Cuando cargaba en los pasos, siempre quiso ir de peor. En Montrivo, eso no lo duda nadie. Cuando estamos en la canela, él siempre me tira un euro, para que yo me agarre. Eso sí, mi amigo tiene un corazón íntegra, y un poquete ahí de grande. Yo lo quiero y lo respeto, aparte está en un gimnasio y del tirón y la palancé. Ahora tiene su pareja, con un cuello de futuro en un mundo intolerante. Y como somos amigos, hoy no quiero apoyar. ¡A ti 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 voy a gritar! ¡Que viva los maricones! ¡Que pasan y de al mayo hay que tener el dos cojones! Ambiente de Guateque o ambiente de verano, de chiringuito de verano. El de antes era de Jordi Dan, este no sé si es de Jordi Dan o no, ¿eh? Bueno, bromas aparte, ha sido una letra muy seria la de este segundo paso doble que acabamos de escuchar de apoyo total a los que se deciden a salir del armario. Ahí vemos que están sacando todas sus provisiones para pasar un día agradable en la playa de la Caleta con esos vasos de plástico, por supuesto. Vaya quemadito que está hecho. Quemadito, quemadito, quemadito. No le falta detalle a esta chiringua.